Bueno, hoy vamos a estar en el entorno de 50 efectivos, partiendo cerca de las 9 de la noche, 18 y Fernández Crespo, acompañando al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Defensa y al resto de los ministerios y de las intendencias que en todo el país. Recuerden, tenemos un operativo acá, pero tenemos 18 jefaturas departamentales que colaboran con los ECOED, con las intendencias y con las oficinas del MIE de cada país, de cada departamento, perdón, en el caso que haya refugios. En todo el país se realiza. Acá hay algo más importante y vamos a trabajar también a nivel de ley de faltas, llevando a centro de faltas, porque para nosotros es muy importante que ningún uruguayo muera de frío. Nosotros en lo mismo que estamos acá en coordinación con el Estado, lo hacemos en otros lugares y la coordinación tiene que llevar a que la gente no muera de frío. Entonces, tenemos sin duda problemas, porque hay mucha gente que tiene problemas de consumo problemático de drogas, hay mucha gente que tiene problemas también psiquiátricos, hay que convencerlos. La policía es el tercer año que lo hace. La verdad que los policías tienen un diálogo excelente y una forma de arribar a las personas en situación de calle para convencerlas de que vayan a los refugios, que no se queden en la calle. Y trabajamos también con las leyes de falta para poderlo llevar, aunque sea, a un primer punto de encuentro con el Mides, que es el centro de faltas del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias. 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 Gracias.